Siento, 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 plumor de tambores al bailar Son sonido y percusiones que me hacen gozar Siento, 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 bonitas melodías al cantar Los metales de este copo se hacen escuchar Las antillas tienen ritmo de sabores propicas Las antillas tienen ritmo de sabores propicas Vienen a guarachar, el rico son montuno pa' guarachar Las antillas tienen ritmo, vienen bonitos pa' guarachar ¡Ay, a mí que gózalo! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Las antillas tienen ritmo de sabores propicas Las antillas tienen ritmo de sabores propicas A mí me gusta cómo se baila la cantilla en ritmo tropical ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Para bailar y pa' gozar este chocito! Las antillas tienen ritmo de sabores propicas Las antillas tienen ritmo de sabores propicas Las antillas tienen ritmo de sabores propicas Las antillas tienen ritmo de sabores propiques ¡Isas son asimilas! Siento, siento, siento rumores de tambores al bailar Son sonido y percusiones que me hacen gozar Siento, siento, siento bonitas melodías al cantar Los metales de este combo se hacen enjugar Gracias por ver el video